Hola y bienvenidos. Vamos a dedicar este vídeo a desarrollar el tema de las artes figurativas románicas, aspectos formales e iconográficos. Es el tema 6 de EBAO en la región de Murcia. En este primer vídeo nos vamos a dedicar a analizar los aspectos formales. Vamos a referirnos a la escultura y pintura cuyas características son las mismas aunque están separadas obviamente por las particularidades propias de cada disciplina del arte. Tenemos que empezar resaltando un aspecto fundamental de las artes figurativas en el románico que es su subordinación a la arquitectura. Además hay una organización de modo que en cada lugar se requiere y se aplica un tipo de decoración concreta. En los ábsides encontramos decoración de pintura al fresco. En las portadas y capiteles se desarrollan relieves escultóricos. Quizá el lugar más destacado de decoración en una iglesia románica sea la portada, generalmente decorada con relieves que se desarrollan en las arquivoltas, en el tímpano, en las jambas, en el parteluz y en el dintel. Muy propios del románico son los capiteles historiados. Es un lugar que también se aprovecha para la enseñanza religiosa pero también encontramos otros con motivos diferentes de tipo vegetal o animal. Son lugares que se aprovechan para escapar de la norma y desarrollar ideas de gran creatividad. Otro lugar en el que se desarrolla una enorme libertad de expresión es en los canecillos que superan a veces con mucho lo establecido. Se dirigen al espectador sin tapujos, con temas muy variopintos, con frecuencia representan vicios y virtudes de una forma muy directa, con personajes como músicos, contorsionistas, incluso con escenas eróticas. También encontramos escultura exenta en tallas de madera, en obras generalmente de pequeño formato, pintura al temple en frontales de altar y miniaturas a tinta en los libros. Un rasgo muy destacado es que no se basan en la apariencia de las cosas sino en la esencia, los rasgos que son inmutables. El arte se separa de la realidad para llegar a lo esencial. Tampoco podemos atisbar ese realismo en los fondos. Las figuras aparecen sobre una superficie y no se pretende superar la bidimensionalidad, se mueven sin apenas referencias de lugares concretos. Otro rasgo fundamental es el de la función didáctica. Están concebidas estas imágenes para transmitir un mensaje. A veces se crean niveles de profundidad mediante superposiciones, de manera que la figura al completo determina el primer plano y las que se alinean detrás de ella crean ilusión de profundidad. El marco arquitectónico en el que se encuentran condiciona las formas de los seres y las cosas que se representan. Las figuras se adaptan al lugar que ocupan. Especialmente en escultura, los cuerpos de los personajes no tienen un canon, una estructura independiente del marco en el que se encuentran. Más bien se adaptan, achatan o alargan, se retuercen o estiran en función del lugar que ocupan. Se recurre en ocasiones a la perspectiva invertida, o también llamada bizantina por el origen que tiene este recurso. En ella los objetos secundarios se dibujan más grandes incluso que los cercanos. Por supuesto existe la perspectiva jerárquica, con la simbología de hacer más grande lo más importante. Generalmente existe una unidad narrativa en los tímpanos, por ejemplo, pero en ocasiones el espacio se fracciona para representar una historia completa. Esto lo podemos encontrar en frontales de altar, por ejemplo. Junto al concepto de unidad, el de simetría. Según San Agustín, fuente de belleza. Se consigue con este recurso ordenación y equilibrio. Los campos de color se extienden de forma uniforme o se fraccionan en bandas horizontales superpuestas. El color es brillante, no está acorde con la realidad y se rige por leyes propias. Se utiliza el principio de oposición. Es decir, junto al amarillo se situaría el azul, junto al rojo el verde. Se aplica el color puro, con planos cromáticos amplios y sin claro oscuro. Esto acercaría a la realidad y no se pretende eso. Especial relevancia adquieren el blanco, que da viveza y calidades de brillo a las figuras, y el negro, que delimita, estructura y separa las formas. La línea es un pilar fundamental del estilo. Es un verdadero medio expresivo que genera formas, ritmos e incluso un dinamismo. La policromía era un elemento muy importante. Hoy en día se ha perdido casi toda. Las figuras son hieráticas, rígidas e inexpresivas. Y hay una tendencia a la geometrización. Para terminar, hablamos del horror vacui, ese gusto por completar los espacios de elementos ornamentales. Así los espacios quedan repletos de decoración. Terminamos así este vídeo. En el siguiente hablaremos de la iconografía del románico. Gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en él. Hasta pronto.